¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Son las 8.06 en este martes 23 de abril del año 2024. Un día que es especial porque es el Día Internacional del Libro. Y es un día muy especial para quienes amamos la lectura, para quienes no podemos vivir sin la lectura. Esa maravilla que está al alcance de nuestras manos y que nos permite crecer, desarrollar el pensamiento crítico, tener una conciencia mayor de lo que ocurre en nuestro entorno. Y por supuesto también viajar, ir al pasado, al futuro, hacer volar la imaginación. Así es que parto por saludar a todos quienes compartimos este amor profundo e irreductible por los libros. Pero dicho esto, vamos al comentario. Quizás algo más ingrato. Este mediodía, los parlamentarios UDI, senadora Luz Evansberger y diputado Jorge Alessandri, junto al alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, anunciarán la presentación de un proyecto de amnistía a las fuerzas de orden y seguridad en el contexto del estallido social. Con esta acción, estos parlamentarios corren aún más el cerco en el intento por reescribir la historia respecto a lo que ocurrió desde la tarde del 18 de octubre del año 2019. Con un modus operandi, además, que al menos en esto se asemeja al de la dictadura militar que trató de esconder y dar impunidad a sus crímenes precisamente con la dictación de una ley de amnistía. A casi cinco años de la respuesta represiva de las policías a las movilizaciones sociales, respuesta represiva de las policías a las movilizaciones sociales, asunto que está acreditado por varios informes nacionales e internacionales, es decir, respecto a lo cual no se puede tapar el sol con un dedo, las víctimas aún no consiguen una reparación integral. Por otra parte, la reforma estructural a Carabineros, comprometida por la candidatura de Gabriel Boric, no ha tenido ningún avance, todo lo cual termina por constituir un cuadro de impunidad generalizada. Según señalaba Amnistía Internacional, con motivo del último aniversario del estallido, a octubre del año pasado, tan solo el 0,2% de las víctimas de violaciones a los derechos humanos de las 10.568 denuncias presentadas había conseguido justicia, es decir, solo 27 condenas. Además, existe una cuenta regresiva respecto a la prescripción de los casos relacionados con la brutalidad policial, pues lo que implica es que una parte importante de estos casos no va a poder seguirse investigando al cumplirse cinco años desde los hechos. Este año, el 18 de octubre, se cumplen cinco años del estallido social y a partir de entonces la cuenta regresiva para las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron después. Todo esto acontece mientras se acuñó y expandió el concepto de octubrismo, que es deliberadamente impreciso, no da todavía como para fijarlo con palabras en algo así como un diccionario de la RAE o Wikipedia, pero que cundió muy rápidamente en la política y en los medios de comunicación, con lo cual se ha querido invisibilizar el contenido de las demandas sociales, todas de largo arrastre y que no han tenido ninguna solución consistente en nuestro sistema político desde entonces hasta el día de hoy, como se puede ver en la agenda parlamentaria del presente. Está atrabada la reforma previsional para tener jubilaciones más dignas, no hay una solución a la crisis en las prestaciones de salud, se advierten desigualdades en educación notorias, y todo esto, sumado a otros temas, va en detrimento de la calidad de vida de la población, de los habitantes de nuestro país, de nosotros, de ustedes. Muy lamentablemente, no ha habido disposición dentro del sistema político a abrirse a pensar por qué ocurrió lo que ocurrió, quedándose con una suerte de sum in en algunas expresiones de violencia para desentenderse de todo lo demás. Bueno, es una forma en nuestra consideración de negación política. En paralelo, la evolución de la situación de seguridad pública, que nadie niega su importancia y la necesidad de que sea abordado prioritariamente por parte de las instituciones del Estado, ha llevado, sin embargo y por otro lado, a una situación de chantaje, en el cual parece hacerse exigible en el debate público un apoyo incondicional a las policías, pues se subentiende, en caso contrario, que quien no lo haga, sea dirigente político o periodista, apoya a la delincuencia. La realidad es al revés. Mientras más se complejiza la situación de seguridad pública, más se hace necesaria una reforma a las instituciones policiales, ambas además en crisis por los cuestionamientos a sus máximas autoridades actuales o recientes. En vez del proyecto de ley, entonces, en favor de la impunidad de la senadora Evans Perger, del diputado Alessandri, del alcalde Carter, sería preferible que nos ocupemos de las demandas sociales pendientes pensando en cuáles son las soluciones de políticas públicas y en fortalecer a las policías, no siendo acríticas con ellas, sino reformándolas, para fortalecerlas. Pero, en ambos temas, lamentablemente, parece prevalecer la negación. Música 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 Música